señora, que le ha parecido si es rico, feo, me gustó lo más, lo que es está pasable está pasable o sea que está más o menos en el límite ya tiene mucho sabor o es pero de amargor solamente o o tiene otros sabores que le siente bueno, el que diga que está pasable es una cosa un aroma de un sabor acíclico así naranja o lima, algo así ya ya para mí está plano está plano sí hay otros que apenas lo pones en la boca sientes también el aroma a la hora, conforme se derrite conforme se derrite te invade con otras cositas sí, pero este no este es plano tengo que saborearlo mucho pero recién sacarle el sabor al chocolate yo le siento a cago al chocolate ya milagrito tú sabes el cuerpo entero yo he sentido el refinado está muy bien el refinado muy bien sí ya o sea está bien elaborado está bien refinado como te dices que también me ha costado el derretirlo y que sea así como una pastita en tu boca ya ya estaba ahí sí no, y el sabor no lo sentí intenso pero sí como astringente como un poquito así como una medicina como el sabe la medicina cuando el temático es una pastillita al final me quedó ese sabor no, no es para sorprenderse digamos no, no este no te sorprende ya no, no